¡Hola! Yo soy Cristal y estamos en Fábrica de Tamales JK. En esta ocasión les voy a mostrar cómo preparar un delicioso atole de fresa. Y los ingredientes que vamos a ocupar serían fresas, azúcar, canela, agua, un litro aproximadamente, almidón de maíz y un litro de leche. Lo primero que tenemos que hacer es lavar y desinfectar nuestras fresas. Una vez que las lavamos y desinfectamos se les quita la parte verde, puede ser con un cuchillito. Y después vamos a proceder a llevarla a la estufa con el agua, aproximadamente tres cuartos de agua porque la otra taza la vamos a ocupar para el almidón. Entonces tres cuartos de agua con las fresas, le ponemos el azúcar y la canela y lo dejamos hervir. Bueno, una vez que dejamos hervir nuestras fresas, aproximadamente 20 minutos. Esto es con la finalidad de que pierdan un poco la acidez las fresas y no se vaya a cortar el atole. Porque la fresa es una de las frutas más ácidas que tenemos. Entonces procedemos a licuar esta preparación para ya ponérsela en el atolito. Le dejamos todo el almíbar que nos quede en nuestra olla. Y vamos a hacer el siguiente paso que sería el almidón de maíz. Se va a disolver en una taza de agua. Entonces son dos cucharadas copeteadas. Se disuelven. Hasta que quede completamente disuelto. Esto no tiene que quedar porque si no se hacen como grumos en nuestro atole. Y listo. Se reserva. Se reserva. Y listo. Así nos debe quedar. Bueno, ya tenemos nuestro batido de fresas. Ahora lo que vamos a hacer sería ponerlo en la misma olla donde hicimos el almíbar. No pasa nada. Lo agregamos y lo ponemos en la lumbre. Lo dejamos que hierva un poco. No va a tardar porque ya está caliente. Una vez que ya está hirviendo, que notamos que ya tiene las burbujitas de hervir, vamos a agregar nuestro almidón que ya está diluido. Lo volvemos a mover un poquito porque se asienta. Lo vamos a agregar a nuestro batido de fresas que ya está hirviendo. Y vamos a mover. No podemos dejar de mover porque si no se pega y se quema. Y sabe muy muy feo un atole quemado. Entonces vamos a hacerlo así. Y al final cuando ya vemos que ya está espesito, le vamos a ir agregando la leche. Poco a poco. Hasta que tenga la consistencia que nosotros queremos. Hay personas que les gusta un poco más espeso y otras más ligero. Entonces ya la leche depende de qué tan ligero o espeso lo quieran ustedes. Y lo dejamos que hierva y listo. Sería todo. Esta es la forma natural en que puedes preparar tus atoles. Puedes hacerlo con cualquier fruta y acompañarlo con lo que tú quieras. También puedes venir a fábrica de tamales JK, donde tenemos variedad de sabores de atoles completamente naturales para todos los gustos.